Me cansé de decir mañana Me aburrí de esconder la cara Yo sé bien que hay otro mundo Más allá de mi ventana No me lo quiero perder Quiero salir y correr Antes que se pase el tiempo Y no pueda intentar volver Y empezar todo de nuevo Quiero sentir en mi pie Esa aventura de hacer Lo que siempre quise y nunca pudo ser Voy a tomar mi guitarra Y volar con mis canciones Más allá donde el sol se esconde Al otro lado del horizonte Y volar con mis canciones Con mi mundo de ilusiones Y olvídame de las razones Que me impiden ser feliz Me cansé de hablarle a la gente Que me escucha y nada entiende Sé que la vida es ahora Y no hay que esperar mañana No me lo quiero perder Quiero salir y correr Antes que se pase el tiempo Y no pueda intentar volver Empezar todo de nuevo Quiero sentir en mi pie Esta aventura de nuevo Lo que siempre quise Y nunca pudo ser Y nunca pudo ser Voy a tomar mi guitarra Y volar con mis canciones Y volar con mis canciones Más allá donde el sol se esconde Al otro lado del horizonte Y volar con mis canciones Con mi mundo de ilusiones Y olvidarme de las razones Que me impiden ser feliz Pero sobre todo el sol se esconde Pero sobre todo el sol se esconde Y olvidarme de las razones Y olvidarme de las razones Que me impiden ser feliz Y olvidarme de las razones Gracias por ver el video.